Y en esa línea, te quiero llevar de nuevo a la selección, estuviste en el estadio, ¿te gustó la selección con Colombia? Me gustó la actitud, me gustó la actitud, creo que mis compañeros hicieron un gran partido desde la actitud, un poco trabado, ¿no? Colombia, creo que el primer tiempo hicieron un partido muy regular, la selección se veía una actitud que querían ganar el partido, luchaban todas las pelotas, creo que a Colombia no nos hizo daño el primer tiempo, el segundo tiempo creo que fuimos capaces de crearle situaciones y no las convertimos, como también Colombia las tuvo, pero creo que fue muy parejo, y creo que el resultado lo dijo todo. Y cuando viste la jugada previa al córner, los cambios y todo eso, ¿sentiste los cambios, que podía venir el gol de ellos? Sí, 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 inclusive lo estaba viendo con otras personas y también comentaron, pero bueno, eso pasa, en el fútbol todo es imprescindible, nada, nada, pero nada, creo que hicieron un gran partido mis compañeros, muy orgullosos de ellos, Gracias por ver el video.